Bienvenidos damas y caballeros, amigo nuevo. Esta vez vamos a estar utilizando, así es, la build más agresiva y más rápida que conozco. Vamos a llevar ese golpe de gracia de los gemelos. Brutalidad veloz del alienígena. Lo mejor para el final del Mayitas. Y juega con la comida también del Mayitas. Uy, es el mapa de Alien. Gran mapa, eh. Me gusta. Encontramos a la Jun. Chambeando en el motorcillo. Un gran mapa. Vamos a ver si le podemos dar con este... No te muevas, Jun. Con este estupefaciente moradito. Delicioso. Ya tenemos tres Stachys. De esta delicia. Nos estamos volviendo cada vez más letales. Alguien estaba aquí. Ya terminaron un motorcillo. Vamos a recargar estas botellitas. Vamos a checar el área. Mira, aquí vemos a alguien. Ya terminaron el otro motorcillo. ¿Cómo se llama? Tantos urbis, tantos cosméticos. Me confunden. Ya tenemos... Ese golpe de gracia. Bueno, no más la velocidad. El Jungle Gym. De nada le sirvió. El payaso es muy agresivo. Aquí hay un ganchito. Vamos muy veloces, muy agresivos. Cinco Stachys. Behavior. Escuché a alguien aquí. Es el Tapitas. Gran detective. ¿Le pasó lo mismo que a mí? ¿O se estaba esperando su... Spring Burst o qué? ¿Quién sabe? Un intercambio justo, ¿no? Gracias, Behavior. Vamos a sacar más botellitas. Nada más tenemos una. Y ver si podemos identificar a estas mujeres. Ah, estalita. A ver si nos puede dar velocidad. Ah, no empezó la chase. Bueno. Ni modo. No la quiero perseguir. Aquí está la Jun. La Jun de oro, ¿eh? Está bien bonita esta skin. Creo que era de la grieta. Vamos a darle con su botellata. ¡Uh! Un fajadorzazo. Pero chéquense la velocidad. Brutalidad veloz. Y las botellitas amarillas. Significan un 15% extra de velocidad. Vamos a regresarle aquí al motor del centro. Que de verdad quieren este motor, ¿eh? Ahí le va. Se echó un fajadorzazo coreano. No ensayo. Literalmente. ¡Ah! Uy, es la talita. Empezamos la persecución. Nos vamos. Tenemos poquita velocidad. Ya tenemos las 8 stacks. ¡Ah! No deja rastro. Va a ser el tótem. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tapitas! La full W ya no te salva del payasote. Con esta endemoniada brutalidad veloz. Yo creo que este perk y... Hay alguien allá. Y el hecho para esto del Sombra están bien injustos. Porque pues no sabes. No sabes cuánta velocidad tiene. Difícil de calcular, hermano. ¡Uy! Aquí está Talita. Nos va a regalar más velocidad Talita. ¡Uy! Le pegamos antes de que no la dé. ¡Oh! Tenemos... Brutalidad veloz. Y juega con tu comida. ¡Ja, ja! ¡No más! El control de Chase que trae el payasónico. Lo único malo es que no tenemos control de motorcitos. Pero pues bueno. No se puede tenerlo todo, gente. ¡Uy! ¡Es la Talita otra vez! ¡Sí! Dame velocidad. Vamos a patear esto. Y ahí está. Nuestra Staki. Acá está esta mujer. No regresó Talita. Pues aquí están sus dos motorcillos más sabrosillos. ¿Dónde está el TAP? Aquí no anda. Vamos a ver si les damos con... Los estupefacientes. Uy, aquí está Talita otra vez. Nos sigue ayudando Talita. Es más. Vamos por ella. ¡Je, je, je! ¡Ah! Se cruzó lento. ¡Qué tonto! La pude haber agarrado. Ni modo Talita. Así se controla incluso la obsesión, ¿eh? Perdimos cuatro Staki, pero... No importa, gente. Vamos bien. Bueno, eso creo. Se regresaron al motorcillo del medio. Vamos a ver si... Alcanzamos. Ok. Mel. Traen alta velocidad. Ya les quedan dos motorcillos. Uy, tengo un golpe. El rango de golpe de gracia. Una delicia. ¡Jun! Uy, su fajadorzazo. Nos regala otra Staki. Y chequense nomás la velocidad. Ya la volvimos a alcanzar. El tapitas. Se alinea para un navajazo. Nomás los trucos de cuchillo que traigo, ¿eh? Ocho Staki. Vamos a matar a Jun. Y ahorita vemos a quién encontramos. Ya vimos a alguien. Es la Talita. Pues vamos por ella. No veo a nadie más. ¡Ah! Mira nomás quién está aquí. ¡Detective! Talita nos regala un stack de velocidad. Tenemos brutalidad veloz también. ¡Mmm! ¡Uy! Si no alcanzamos. ¡Oh! No, no. Es que ese golpe de gracia. También está bien injusto. No hay manera de saber que lo tiene el killer. Y si te da una ventajota, la verdad. ¡Ay! No lo hubiera alcanzado. Ya se murió. Ni modo. ¡Mi tap! Acá no andan. ¡Ah! Pues vamos a checar el motor de hasta allá. ¡Ah! Mira. Aquí anda esta mujer. Tiene una tabla por aquí. Vamos a ver si le podemos cortar camino. ¡Ay! Nos gastamos una stack de golpe de gracia. No pasa nada. Uy, pero ves que ve esta velocidad. Y todavía tenemos otro stack de cup. ¡No! Así es. El payaso nunca fue tan agresiva. Vamos a ponerla por acá. Y ver si encontramos a la talita. ¡Nope! ¡Ay! El toba landing. Ya nos los cachamos aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Esa me... Cubriendo golpes ya. ¡Rápido! Trajimos la misma... Viul del dolor. Esa viula agresiva. Pero ahora venimos con el lisiado. Así es. Ese vaquero que tiene la... Pues la pierna jodidona. Vamos a ver qué tal le va con esta... Deliciosa... ¡Ven pa'cá! ¡Sí! Ah, no lo usó. Cuidadito, ¿eh? Que aquí tenemos el arpón listo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Fallé! Va rápido la... Este... ¡Kate! ¡Kate! Ahora sí la agarramos. Ya tenemos tres Stakies. Vamos a... Ponerla por acá. Cada que golpeo con el... Vaquero... Me convierto en asesino de velocidad normal, ¿eh? Por la brutalidad de los... Ya se curaron. Ya terminaron... Este motorcillo. Es la otra Kate. La gemela. ¡Jeje! Es nomás la velocidad. Uy, creo que sí la voy a alcanzar, ¿eh? No, no se crean. Tampoco es Dios. Pero a ver qué hace. ¡Jejeje! ¡Parecí, eh! Me encanta el vaquero. Es parte del club de los que se ríen cuando golpeas a los urbis. Unos capos. Vamos a ponerla por acá. Tiene... Ese perclatoso, ¿cómo se llama? Y del caballito. ¡Denson! Pero esta Denson es güera. Fallé, fallé. Lo fakeo bien, lo fakeo bien. Nada. No pasa nada, gente. Tenemos ese... Reload rápido. ¿No? ¡Oh! Aquí está Feng Min. Ando bien oxidado. Vamos a dejarla. Y ver si encontramos a... Esa Mech. El rostro fue por acá. ¿Qué? Se desapareció. Mech Houdini. Digo, hay un montón de cosas sonando aquí en la jungla. Escucho a los monos, a los pájaros y a Tarzan. Haciendo ninja, ¿eh? Crecí iba a cruzar ahí al lado del gancho. ¡Eh! ¿Qué pasa, meh? Haciendo la sucia. Vamos a dejarle un regalito ahí. Recargamos. Y se salió. Vamos a romper esto. La rica tabla de oro. No, mech. ¿Creyó que iba a ir para allá o qué? ¡Ni nada! Su ganchita. Acuérdense que no tenemos control de motorcitos. Somos full persecución. Ah, míralo mal. Vamos a dejarle su regalito. No quiero gastar golpe de gracia todavía. Uy. Ya tenemos seis stacks con esta. Esta mujer está en mucho peligro, ¿eh? Aquí tiene una tabla de oro. Ah, sí, eh. Ya tenemos siete stackis. Esto se pone... Intenso. Están chambeando en el motorcito de por acá. No sé si se quedaron aquí. No, estaban allá. Vamos para allá. Vamos a ver si identificamos a alguien en esta tan peligrosa jungla que hay alguien. ¿Qué persecución más asquerosamente rápida? Ah. La atravesó. Yo digo que la dejemos ahí esluyadita. Y vamos por la Denson. Mira la Denson. Así es, Denson. No hay a dónde huir. Vamos a tener uno en el suelo. Ah, no. Ya la levantó Feng Min. Vamos a colgar. Casi se les muere el gancho por acá. Aquí está la Feng Go Mingo. Uh, golpe de gracia. Uh. La interrumpimos. No le damos. Ni modo. Que se retire. Va a ir a salvar. Controlamos a la Mingos. La Meg. Ninjando. Nada. Ilegal. En la jungla. Del vaquero. Vemos a la Kate por allá. Esa guitarrista. Vamos a ver si le podemos cortar camino por acá. ¿No? Se quedó aquí. Así es. Se quedó aquí con el astronauta muerto. Mal lugar para esconderse. Sus lloros se escuchan a todos lados. Seguimos con dos cuelgas. Ya se murió. Es que hemos tenido presión, ¿eh? Eso que es un mapa gigante. Aquí está la Mingos. Hey. Vamos a romper la cadena para no gastar nuestras deliciosas stackies. Que tenemos seis. Vamos a ver si la alcanzamos. Esa pequeñísima. Qué bárbaro. Cuídense que tengo golpe. Así que no importa qué tan lejos llegue la cadena. De todos modos le voy a pegar aquí. Muchos loops se vuelven muy inseguros. Incluso con la tabla abajo. Con el golpe de gracia del vaquero. Si es buen combo. Si está cochino. Ahí le va. Oh, sí. ¿Dónde está? La Ming ya se está matando. La vimos aquí. Sí. Esos pelos güeros se ven en todos lados. No, no, no. Oh, le di a la tabla. Esta Denson es buena, ¿eh? Oh. Qué buen tiro para finalizar. Esto es un deliciosísimo... GG. Hey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!